Estamos con el profesor Javier Pérez Rivera, quien es el organizador y coordinador de los trabajos de lo que es el torneo tradicional que se lleva a cabo año con año allá en Estero del Ídolo, el torneo de calles, profesor, acaba de culminar de manera exitosa. ¿Qué nos puede decir sobre estos trabajos? Antes que nada, buenos días. Buenos días, Clemente. Mira, creo que fue todo un éxito este 28 años el torneo de los barrios y creo que vamos por más. Fue una gran fiesta en la cual participaron tanto el gobierno municipal, que nos apoyó como siempre y como cada año, con el apoyo de los trofeos y gentes altruistas también que nos apoyaron para hacerlo más grande. Hoy estamos, claro, haciéndolo y inmiscuyendo más a nuestra familia. La prueba está en que por primera vez tuvimos la participación del fútbol femenil, de nuestras calles, de nuestra comunidad y esto del fútbol de los barrios va en ascenso. Pues es interesante, profesor, esta actividad que se da año con año allá en Estero del Ídolo, sobre todo en el campo deportivo Sebastián Mayorga, un escenario donde se han escrito hazañas importantes de este deporte en esta zona poblacional y se espera que durante el 2019 sea de igual forma. Claro, esto estamos ya programándonos, estamos ya trabajando porque precisamente queremos cumplir esos 30 años y donde tenemos programado ya una gran fiesta, donde toda nuestra comunidad, el ejido, el municipio, igual y creo que todo esto inmiscuyendo, como siempre, al gobierno municipal, en especial al ingeniero Jorge Vera, porque esto va a ser algo muy grande y muy bonito. Profesor, gracias por la información a todo el teleauditorio y que sigan los éxitos allá en Estero del Ídolo, fomentando el deporte. Gracias.